Nunca pensé que alguna vez encontraría a un amigo como Bruno. Esta, pese a ser una película larga de 147 minutos de duración, se te pasa en un pispás. Y es así porque la manera de contar y narrar cada una de las cosas que sucede es suave, esponjosa y ligera. Pietro es un chico de ciudad y Bruno es el último niño de una localidad de montaña olvidada. Con el paso de los años, Bruno se mantiene fiel a su montaña, mientras que Pietro viene y va en sus veranos. Y sus experiencias le harán enfrentarse al amor, a la pérdida, al recuerdo, a los orígenes. Y va a ir poco a poco paso a su destino, pero siempre como fondo va a estar la montaña. Y se nota que es una película sincera, hecha con mucho amor, con mucha lírica, que contagia toda la veracidad al espectador. Es triste y bella, es drama y comedia, y está llena de todas esas contradicciones que el ser humano tenemos. Está llena de sensibilidad, de amistad, de afectos, de naturaleza, de lealtad, de cine sin prisas. De historias nada fantásticas ni deslumbrantes, pero llena de emociones. Y no es así por la excelente interpretación de sus protagonistas, de su excelente trabajo de contención en el personaje. No, las ocho montañas encantará a los amantes del monte, pero enamorará a los que sin serlo tienen una mínima sensibilidad para dejarse atrapar por los encantos de la naturaleza. Porque aquí la montaña es un personaje más. Los animales también, las plantas intervienen, aunque no tengan frase. Y culpa de ello es la excelente fotografía que tiene esta película, que además tiene alma, las ocho montañas o el ascenso a la amistad.